Decía Pitágoras de Samos que la democracia había sido inventada para hacer las leyes y no las leyes para coartar la democracia y por tanto entiendo que la voluntad democrática de los ciudadanos debe ser capaz de modificar cualquier ley porque si no, no estaríamos ante una democracia. Me cuesta de entender que las leyes estén diseñadas para impedir que los ciudadanos voten y por tanto entiendo que los ciudadanos de Cataluña pueden y podrán votar como cualquier otro ciudadano de cualquier otro país europeo que ha proclamado su independencia a lo largo del siglo XX, que son más de la mitad de los estados que existen en Europa en este momento. Por tanto, si son más de la mitad, quiere decir que son la mayoría absoluta de los estados que existen en Europa en este momento, han hecho el mismo camino, el mismo camino democrático que los ciudadanos de Cataluña pretendemos hacer. El gobierno español supongo que hará lo que crea más oportuno o que intentará hacer lo que crea más oportuno y entiendo también que la comunidad internacional y que los principios generales del derecho internacional son aplicables al conjunto de la Unión Europea y que por tanto, puesto que el derecho internacional y los principios generales del derecho avalan que los ciudadanos tienen derecho a decidir, entiendo que los ciudadanos de Cataluña tienen derecho a decidir y que si el gobierno español cree que debe inhabilitar a quien sea, pues que actúe en consecuencia, pero insisto, la democracia está por encima de las leyes, es la democracia la que debe determinar los marcos legales y la democracia de los ciudadanos de Cataluña tiene derecho a determinar el marco legal en Cataluña. Las podemos defender mucho mejor si somos dos estados, porque si somos tres estados, en lugar de un comisario en la Comisión Europea tendremos dos, es decir, el doble, y en lugar de un representante en el Banco Central Europeo, pues tendremos dos, que es el doble, y además de unos cuantos diputados más en el Parlamento Europeo. Por tanto, seguramente el señor Maruenda, por poner un ejemplo, estaría encantado de que haya muchas más personas y muchos más comisarios en la Comisión Europea defendiendo los intereses del Estado español. Por tanto, estoy seguro que el señor Maruenda también celebrará que Cataluña sea un país independiente. ¡Gracias!